La edición 2018 de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán concluyó con cifras positivas en afluencia de visitantes y niveles de participación de nuevos escritores y firmas editoriales tanto de México como de otros países del continente. Al hacer un balance preliminar de los resultados de las exposiciones y más de 1.100 actividades que se desarrollaron, Rodolfo Cobos Arguelles, director de la FILEI, indicó que la cifra preliminar de 220 mil personas que visitaron la feria podría ser incluso mucho mayor. Por lo menos 50 mil niños y adolescentes visitaron el Centro de Convenciones Siglo XXI, sede de la FILEI, cifra que representa un récord para quienes organizan este foro cultural. Además, la feria cerró con la participación de 180 casas editoriales de países como Colombia y Argentina, que presentaron por primera vez sus catálogos. Por primera vez, fue necesario ampliar la oferta de eventos y espacios para el entretenimiento de los visitantes, pues además de libros, la feria se ha convertido en un escaparate de otras expresiones del arte. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.